Música Mi nombre es Luis Esposalino, trabajo con el senador Rafael Moedano, profesor provincial y presidente de la General de Seguridad. Estamos ahora acá en la Escuela Técnica de San José, por estar en conocimiento de que vecinos han acudido a la seguridad remate en el departamento y por el hecho ocurrido ayer entre una chica que venía acá en el colegio, a los colegios, se han secuestrado acá en la calle Uruguay, con un auto, han llevado, la han violado, a la escuela han llevado, ya hay una elección en la terminal, que ya se ha dirigido solo hasta el centro, donde tuvo ayuda, después de desnudarse, iba a conocer lo que le había pasado, y hoy toda la comunidad educativa, tanto alumnos, como docentes, como profesionales, profesionales, no docentes, han hecho un reclamo sumamente válido acá en la puerta del colegio, porque en la Secretaría del Ministerio de Seguridad no se han hecho docentes, no dan respuestas, y la inseguridad está en la puerta. Ese es el motivo de respuesta juntada a toda esta gente acá, y hemos venido a escuchar un poco de la demanda y los reclamos de la comunidad educativa de la escuela Técnica de San José. Ya hemos presentado pedidos de informes, tanto por la Comisaría 25 como por la 31, de hecho puntualmente hicimos un proyecto por la Escuela Técnica de San José, cuando fue que habían encañonado a uno de los alumnos para robarle, y también hicimos un proyecto pedido por ese tema, y ahí se lo ha pasado con Britán, y nos hemos estado reuniendo con vecinos también acá en la calle Ola Escuaga y en la pienso, todos los viernes a las 21 horas, y en alguna oportunidad hay una fuente del Ministerio de Seguridad y otras no. El municipio también consideramos que tiene que hacerse parte, es un problema, un plafilo que azota el departamento de Guaymaillén, no solamente la comunidad de San José. Y el Intendente no se mete en el tema, se lava las manos, dice que la seguridad no le compete, así que bueno, dejamos un poco de la vida. Hemos venido acá a pedir seguridad por los chicos, por el caso de la niña abusada, y por la seguridad de los demás alumnos del colegio. Lo que queremos es que nos den respuesta. Hoy han venido la policía, el Ministro de Seguridad, uno de los policías, la 25, y el señor Moyano. Pero no nos han dado respuesta. No tenemos respuesta que nos digan si les vamos a dar. Ellos nos dicen que le vemos notas, que pongamos firma, pero ya lo hemos hecho hace tres meses, y a tres hicimos esta misma reunión con esta misma gente, y no nos dan respuesta. Ellos nos dicen que tienen que elevar notas, que ellos tienen que llevarlo al Ministro de Seguridad para que el Ministerio lo vea, pero ¿dónde está la respuesta? Mirálo, hace tres meses atrás hicimos los mismos reclamos, y se llevaron notas, se llevaron firmas, y no iban a dar una respuesta. Ahora pasa esto con esta niña, y seguimos en la misma. No tenemos respuesta, no sabemos a quién irá a recurrir ya. Ya no tenemos, no podemos seguir viviendo esta situación. Lo que queremos es que nos den seguridad para nuestros hijos, porque ellos tienen un derecho de venir a estudiar y tener un progreso para la vida. Buenos días. Hoy estamos haciendo acá una protesta con los chicos porque hace un par de días pasamos cosas muy malas desde la escuela, y la inseguridad está muy grave, principalmente. Y la cuestión es que no tenemos seguridad de parte de la policía, entonces con mis compañeros todos empezamos a hacer esta protesta para que nos escuchen y podamos cambiar las cosas. Como dijo recién mi compañero, lo que nosotros queremos es hacer es una protesta, porque simplemente, esto que acá se viene haciendo casi todos los años, bueno, una protesta. La policía creo que viene una semana y después no deja venir más. Entonces la cosa es que estén siempre, porque tampoco es así. Ahora últimamente cada rato están robando. Cada dos días o apuñalan a alguien o le roban todo, es posible. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Necesitamos la seguridad porque si no, venimos a estudiar y salimos todos robados. También quería agregar que hay fotos de los sospechosos, que se les puede decir, pero tampoco no hacen nada. O sea, tienen la foto, tienen algo de información, pero los chicos siguen fuertes por ahí y de vez en cuando los ven. ¡Gracias!